Y en otras noticias, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría utilizado un insulto para describir a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris durante menos de dos conversaciones privadas. The New York Times citó a dos personas que en diferentes ocasiones oyeron a Trump ofender a Harris. En respuesta, un portavoz de la campaña de Trump dijo que ese no es un lenguaje que el presidente Trump haya utilizado para describir a Kamala. ¿Usted qué opina? ¿La habrá insultado o no? Ahora, vámonos del otro lado del mundo. Cientos de palestinos huyeron el domingo en los barrios del norte de la ciudad de Yanjunis. El ejército de Israel llamó a los habitantes de la zona suroccidental a desalojar el área donde se prevén nuevas operaciones. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos añadió que en los últimos días, más de 75 mil personas han sido desplazadas en el sureste de la Franja de Gaza. Las tropas israelíes vigilan la zona ante el resurgimiento de unidades del movimiento islaísta Hamas. En Grecia, las autoridades determinaron el desalojo de asentamientos cerca de la ciudad de Atenas. ¿Sabe por qué? Debido a intensos incendios forestales y que se aproximan rápidamente a la capital, se trata de al menos cinco localidades que atañen a los cientos de personas de ocho localidades de la zona. Las llamas se encontraban muy cerca de los hospitales y de un centro pediátrico y otro médico militar. Todos los pacientes fueron trasladados a otras instalaciones. Durante la madrugada de este lunes, la histórica ciudad de Maratón también tuvo que ser evacuada.